No sé cuántos de los hijos de Dios se han detenido a pensar acerca de las últimas enseñanzas de Jesús en el aposento alto, pero yo creo que es de inmenso valor poder hacer esto, porque imagínate que Dios se encarnó y ya se va, ya se va de este mundo, y tiene horas solamente, cortas horas, y decide enseñar a sus discípulos más íntimos. Una vez más, yo quiero enfatizar esto, esto que él está dejando esta noche tiene que ser de las cosas que él consideró de mayor importancia. Escucha lo que Cristo le dice, todavía en Juan 13, ¿verdad? Porque es un capítulo muy lleno de enseñanzas vitales para nosotros como cristianos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Escucha esta parte ahora. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. ¡Wow! Cristo está diciendo, mira, la marca distintiva de aquellos que realmente han nacido de nuevo es su capacidad para amarse unos a otros. Porque nota como él lo dice, es en esto que van a conocer que ustedes son mis discípulos. Si eso no está, es como que el otro tiene todo el derecho de dudar de si realmente yo soy un discípulo de Jesús o no. Ahora, llama también la atención que Cristo les dice que le está dando un mandamiento nuevo. La pregunta es, ¿cómo así? Porque en Levítico 19, 18, la palabra ya revela que debiéramos amar al prójimo, debiéramos amarnos entonces. Entonces, en cierta medida el mandamiento no es nuevo y sin embargo Cristo dice, sí es nuevo. Entonces, ¿qué es lo nuevo de este mandamiento? Bueno, por un lado, va a haber una mayor dimensión de ese amor, porque prontamente el Espíritu vendría y habitaría ya no con ellos o entre ellos, sino en ellos. Ese Espíritu, esa morada del Espíritu produciría en ellos el fruto del Espíritu. Y una de las virtudes del fruto del Espíritu precisamente es el amor, la capacidad de poder amar a otros como Cristo nos amó de una manera incondicional, de una manera desinteresada, de una manera que estuviera centrada en el otro y no en nosotros. Un amor que sea capaz de crearnos inconvenientes, esa es la realidad. El amor, el verdadero amor complica la vida del que ama y simplifica la vida del amado, tal cual como Cristo lo hizo. Y eso tú no lo puedes hacer, ni yo tampoco, a menos que el Espíritu more en nosotros y cultive eso en nosotros. Y nos haga mover en la dirección del otro de forma natural por una razón, porque le amo, simplemente por ninguna otra razón. No vamos a amar a quienes son como nosotros, no vamos a amar simplemente a aquellos que nos aprueban o nos aman en retorno. No, vamos a amar simplemente porque Dios ha puesto un impulso en nosotros hacia mi prójimo, hacia el otro que no soy yo. Ahora, nota el énfasis que Cristo hace acerca de esta virtud. Y de manera particular, yo quiero llamar tu atención al énfasis que Juan hace en su evangelio acerca de lo que es el amor. Y en especial entonces, el énfasis que Cristo hace al final de su vida, y de manera particular en lo que son los últimos capítulos del evangelio de Juan. Porque del capítulo 1 al capítulo 12 del evangelio de Juan, la palabra amor aparece 12 veces. Es casi como una vez por capítulo. Pero escucha ahora, del capítulo 13 al final del evangelio de Juan, la palabra amor aparece 44 veces. ¿Tú piensas que Cristo pensó que era vital, que era necesario, que esto fuera enfatizado justo antes de él morir, justo antes de él partir? Pues es evidente que sí. Y todavía más, este capítulo de Juan inicia con amor y termina con amor. Cristo dice al inicio de este capítulo que él amó a los suyos hasta el fin. Es el versículo 1 de Juan 13, pero esta porción ahora que yo acabo de leer ya está al final. Primero le dice, yo los amé, y ahora les dice, ¿qué cosa? Ahora ustedes tienen que amarse unos a otros. Porque ya yo les dejo un ejemplo, y mi ejemplo mismo sirve como motor, como motivador, para querer entonces hacer exactamente lo mismo con aquellos, ¿verdad? Que a quienes ustedes van a ministrar, a quienes van a conocer. De hecho, mucha gente se sentiría atraída hacia la persona de Jesús si aquellos que les representamos le amamos. De tal forma que antes de que ellos sepan cuánto yo sé, ellos puedan saber cuánto yo le amo. Y yo creo que eso es algo que debe adornar la enseñanza de todo discípulo de Cristo. Y eso es lo que tú debes pensar día a día. Estoy yo adornando con mi vida aquello que yo profeso, aquello que yo enseño, aquello que yo proclamo. Piensa sobre esto. 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 Piensa sobre esto.